Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a esta épica aventura llamada Destinidos. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, placer pasar un rato con vosotros y continuamos, por supuesto, con nuestro protagonista, con nuestro titán, con nuestro guardián, que se encuentra justamente a 166 de poder. Continuamos, por supuesto, con Centinela, ya sabéis que estamos subiendo también la nueva subclase, que es la de Asaltante, pero realmente, personalmente, me gusta más Centinela. Me gusta más este código del protector. Llevamos un fusil de punzos, llevamos el cañón de mano disparo solar, que sabéis que me encanta este arma. Llevamos un lanzagranadas, que yo soy mucho de explosivos, 174 con el distintivo, perdón, de escudo negro, 155 el castigo de la legión, 173 Adheir A2T-1, asedio primario tipo 1, 176 y asedio primario tipo 1, 175, 33.000 de lumen, que realmente no estoy gastando nada, puede que compre alguna vez de vez en cuando en algún arma y demás, pero realmente poquita cosa. Dos de movilidad, dos de resistencia y tres de recuperación, con 166 de poder. Y a puntito de llegar al nivel 17. Tenemos que dirigirnos, para continuar con la historia, a la villa. Vamos allá. Parte más social, como siempre digo, nunca me cansaré de decirlo, de este Destiny 2, ese lugar que hacía las veces de la torre. No me canso de decir esto de la social, porque es muy importante, realmente, en Destiny 2. Cierto que realmente este juego, como más se disfruta, es con amigos, sin ningún tipo de duda. Aunque yo estoy haciendo la campaña en solitario, sinceramente por comodidad, ya recordáis que ya hicimos el Destiny original, Destiny 1 de la campaña solos, y en esta ocasión va a ocurrir lo mismo con esta campaña de Destiny 2, que me está gustando mucho, me está gustando bastante, bastante, bastante más que la del 1. Vale, teníamos que hablar con mucha gente, al parecer. Teníamos que hablar con mucha gente por aquí. Volvemos a la villa, volvemos a la tierra. Lo que quieres decir es que, hagamos lo que hagamos, estamos perdidos. Al contrario, ahora que estamos unidos, puede que tengamos una oportunidad. La cosa es que, si destruimos el arma, activaremos una reacción en cadena que acabaría con el sol en una supernova. Ya. Pero con menos estamos juntos. Ok. Así es. Todos sabemos cuál es nuestro deber. El viajero debe ser liberado. Yo digo que entre nosotros tres y un montón de explosivos, podemos hacerlo. Todavía tengo el teletransportador, Bex. El alcance es limitado, tendríamos que acercarnos más de lo que quisiéramos. Pues nos infiltraremos en la ciudad para que sea eficaz. Pero sin nuestra luz, somos demasiado débiles para saltar las murallas. Podríamos... No habría vuelta atrás. Vale la pena. ¿Cómo entramos? Pues... La muralla es como este granero. Hazor. Está llena de rincones por los que colarse. Si sabes cómo. ¿Seguro que no eres una de mis cazadoras? No me van las capas. Ya veo. Bonito poncho. Tenéis que infiltrar a vuestro equipo en la ciudad sin que os detecten. Mi gente y yo podemos ayudaros. Casualmente también se nos da bien reventar cabezas. Hawthorne, una cosa es que nosotros arriesguemos la vida, pero... Tú no tienes por qué meterte en esto. No eres... ¿Guardiana? ¿Y qué? ¿Es que tenéis el monopolio del sacrificio? No olvides que nosotros hemos sobrevivido sin luz toda nuestra vida. Antes esa gran bola blanca estaba ahí para protegernos a todos. Creo que es hora de devolverle el favor. ¿Guardianes o no? Bonito discurso, pero no nos olvidemos del pequeño detalle de la supernova, la aniquilación total y todo eso. Si no podemos destruir el Omnipotente, tendremos que desactivarlo. Eso significa que necesitamos a alguien en particular. Vamos a necesitar un buen disfraz si queremos atravesar toda la armada cabal. Si buscáis una nave cabal, hay un montón en una base cerca de aquí. No será fácil colarse dentro. Ya basta de colarse. Si algo he aprendido trabajando con Kate, es el valor de una entrada triunfal. ¡Qué bonito! ¿Alguien quiere un abrazo? ¿No? Pues sin abrazo. ¡Qué grande, eh! A los líderes de los guardianes entre gallinas, caballos y demás. Muy particular este enfoque que se le da ahora. Un poco, por supuesto, dejando... Haciéndolos más terrenales a los guardianes. Quitándoles ese aura de... Sabéis, ¿no? Que tienen los guardianes de solemnidad. Y de quitando Kate, que él va a su rollo. Ya sabéis que está fatal de lo suyo. Pero, ¿sabéis lo que os digo? Ese brillo que tienen, ¿no? Que son casi como dioses y tal. Pues, ahora los ves metidos ahí en el granero. Las pitas alrededor. Y el caballo y tal. Está chulo, sí señor. Es un enfoque diferente, ¿no? El que quieren dar de los guardianes. Y cómo... Cómo se les ve. Y cómo se ven ellos mismos, ¿no? Muy interesante, sí señor. No le hagas caso al pájaro. Habla conmigo. ¿Villa? ¿Hola? ¿Hola? No pierdas la compostura, chico. Vale, pues es como si... Hablemos. Vale, eh... ¿Hola? Vale, se había quedado un poco ahí como en tierra de nadie, ¿eh? Vale, parece... Que hay cosillas que podemos hacer. Vale, vamos a hablar... Tenemos aquí a Teseveris. ¡Hombre! Carcasa de titanes. Para espectros orgullosos de acompañar a un titán. Qué bonito, tío. Un modificador con mejoras aleatorias. Qué bonito, tío. Joder, cómo mola ahí con los signos de los titanes, tío. Cómo mola, tío. Qué bonito, tío. Me encanta, tío. No, hombre, gracias a ti. Que me lo acabas de regalar. Faltaría más. A nivel 15. Ah, vale. Gano un 10% más de puntos de oferción del crisol. Y posibilidad de tener de consumidores de facción adicionales en el crisol. Vale. Ya veis que ahora los... No... Es precioso, tío. Es que me parece precioso, en serio. Muy bonito, tío. Muy, muy bonito. Este está muchísimo más enfocado totalmente. Enfocado al crisol. Pero bueno, por darle un poco más de lujerío... Oye, pues no está nada mal. Vale, pues vamos a hablar con Hazor, que está ahí arriba. A ver, a ver el armero que tiene. ¿Te acuerdas a una resolución de problemas con alta rentabilidad? 180, 17... Todavía no podemos hacer nada. Vale, además lo que tiene tampoco me hace gracia. Explorador, que me gustan. La pistola, meh. Y luego dos francotiradores. Tampoco me hace nada de gracia, sinceramente. Pero no, pero nada que un par de asaltos estrategias... ¿Es algo para mí? Vale. A ver, Hazor, que me cuentas. ¿Recuerdas aquella base cabal? Uno... De los amiguitos de Goul la dirige. Un sanguinario llamado Tumos. Sabemos que tiene acceso directo a la Omnipotente. Te cuelas en la base. Robas la nave de Tumos. Abordas el Omnipotente y lo... Desconectas antes de que vuele por los aires el sol. ¿Me haces un favor? Cárgate a Tumos, ya que estás. Cuando des la señal, avanzaremos hacia la ciudad. Y la recuperaremos. Tengo que... Admitirlo. No pensé que volverías de tu excursión interplanetaria. Y menos con la Vanguardia a tu lado. Míranos. La Legión Roja no podrá con nosotros. La Guerra Roja. Nuevo plan. La Vanguardia liderará un grupo de Guardianes sin Luz en una ofensiva contra la ciudad ocupada, con la esperanza de liberar al viajero. Mientras, tú debes desactivar la superarma aniquiladora de Astros del Omnipotente antes de que destruya el sistema solar. Para acceder al Omnipotente, sin que te detecten, tendrás que robar la nave de uno de los elegidos del Gol. El Sanguinario conocido como Tumos, el Incrementable. Ataca a la Legión Roja completando la misión Venganza en la zona muerta europea. Vale. Nueva hazaña. Asaltos. ¡Ah! Y tenemos los asaltos ahora, ya. ¡Ah, qué bueno, tío! Nueva hazaña. Patrullas. Vale. Por supuesto. Estos son nuevas aventuras. Y desafíos. Habla con Ikora. ¡Ah, qué bueno, tío! Estupendo. Estupendo. Vale. De momento nada. Oye, qué pena, eh. Nivel 17, tío. En serio. Qué pena, tío. Si es que tenemos nada. Tenemos nada, tío. Vale. 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 ¿Se ha escapado el pájaro? El Crisol, Zabala, accede a los asaltos, accede a patrullas, accede a desafíos. Vamos a... Vale. ¿Nunca te preguntas si tu cerebro te hace desatender tus obligaciones para prevenir errores fatales? Yo también. Mira, me ofrecí para instalar la red de patrullas y todavía no lo he hecho. Porque, ¿y si lo hago mal? ¿Sabes? Es importante. Esa red la usamos para dirigir operaciones por todo el sistema. Reabastecimiento, reconocimiento, de todo. Justo pensaba, ¿cómo voy a...? Y aquí estás. Tan competente y responsable. Siempre haciendo lo correcto. Lo que quiero decir es... Sálvame de mí mismo, por favor. Prometo recompensarte. Patrullas. Con la vanguardia de unidad de nuevo, Zabala quiere montar una red de balizas de patrulla para coordinar las expediciones de los guardianes por el sistema. Le encomendó esta tarea a K6, que lo haría, si no fuera porque tiene un montón de asuntos pendientes. Cosas de la vanguardia, así que te toca a ti. Vea la zona muerta europea y completa la actividad. La importancia... Hazaña actualizada. Ah, amigo. Vale. Consumibles. Ya veis, encima consumibles. Resalta los alijos cercanos. Resalta los alijos cercanos. Saturno, Enesus... Claro. El efecto dura cuatro horas. ¡Guau! Sí, es con estos consumibles, eso. Aparecen los alijos. Durante cuatro horas, para ti y para tu patrulla. Los poseídos pueden quedarse con esa luna. Perder la luz fue un golpe duro. Fuimos irresponsables. No apreciábamos lo suficiente su poder. Nunca más. Vayas donde vayas. Busca los verdaderos desafíos. Las experiencias que te ayuden a crecer. Nunca te conformes. Si algo se interpone entre la luz y tú, destruyelo. Haz que cada victoria afile tu mente y fortalezca tu cuerpo. Enseña a los enemigos la furia de los guardianes. Desafíos. Anka recupera tu vínculo con la luz. Le falta mucho para alcanzar todo tu potencial. Ikora está aquí para ayudarte, pero solo si te comprometes a darlo todo. Cada día tendrás que enfrentarte a un nuevo desafío. Completados para ganar esas recompensas adicionales. Hazaña actualizada. Completa tres desafíos en cualquier actividad. Completa meditaciones para tener fichas de investigación de vanguardia y conseguir las recompensas de nivel 20 de Ikora Rey. Vale. Ten cuidado. Tienes algo en mente. ¿Tienes alguna...? ¿Te activa alguna? No. Vale. Pues nada. Que la luz... A mí personalmente me encantaba que eran los asaltos. A mí me encantan los asaltos. Me encantan. A partir de hoy, reautorizo las operaciones. Me encantan los asaltos. Los asaltos serán la base de nuestra defensa contra los enemigos. Me flipan. Presentes y futuros. Rastrearemos a los enemigos. Obtendremos información y anularemos las conspiraciones contra la humanidad. Cuento contigo para ofrecer ejemplo de coraje y de valor. Tanto a guardianes como a civiles. Pero no es una tarea solitaria. Necesitarás a una escuadra que te respalde. Como dice Kale, el logro de un sueño tiene más de un dueño. Haz que nos sintamos orgullosos. Qué grande esa cita. Zabala ha reanudado sus tareas como comandante de la vanguardia. Ha hecho una lista de objetivos prioritarios para los asaltos. Unir a otros guardianes y completar asaltos para eliminar a poderosos enemigos y obtener recompensas. Hazaña actualizada. Asaltos. Completa dos asaltos. Vale. Estupendo. Tenemos el crisol y tenemos los asaltos. Vale. Tenemos asaltos de la vanguardia. Equipamiento de leyenda y equipamiento peculiar. Con matchmaking. Con escuadra de tres. Genial. Y aquí tenemos Ocaso. Espira invertida. Partida guiada. Beta. Avanzar rastaña para desbloquear actividad aún no habilitada. Vale. Todavía no podemos activar esto. Pero sí los asaltos. Vale. Estupendo. Asaltos. Patrullas. Y desafíos. Vale. Bueno. Pues al parecer tenemos que viajar hasta... Algo sobre lo que informar. Mirad lo que hay aquí. Aquí hay una patrulla. Aventuras. Vale. Y aquí tenemos... Una, de momento. Bueno. Pues entonces vamos a aparecer aquí en el barranco. Vale. Estamos a puntito de llegar al nivel 17. Y a partir del nivel... Creo 18 puede ser. Nosotros... Yo ya tengo un engrama de leyenda que voy a poder abrir. Va a ser mi primer engrama de leyenda. Ganas. De saber si vamos a poder... Pues ir consiguiendo pues... Nuevo... Nuevo material. Y... Obviamente se abre un montón de posibilidades ahora con las patrullas. Con los asaltos. Ya sabéis que nos dan la posibilidad de hacer nuevas aventuras. Hacer nuevos desafíos. Y... Mejorar. Que es lo importante. Hasta ahora, de momento, pues estás... Digamos que estamos un poco limitados, ¿no? Centrándonos... Eventos públicos. La campaña. Pero ahora tenemos cosillas bastante más interesantes. Y esto que nos va a permitir, por supuesto, pues subir de nivel. Como yo estoy haciendo la campaña con vosotros. Y voy... Subiendo con vosotros realmente. Pues entonces, de momento, no podríamos haber roto ese tope. Vale. Desafíos. Pulsa. Vale. Sectores. Saqué un sector... Pateando los caminos. Saqué un sector perdido en las afueras. Vale. Veamos. Tenemos que venir hacia aquí abajo. Hacia ahí. Pues nada. Hacia aquí, sí. Es aquí abajo, pero... ¿Dónde? No sé realmente si voy bien. A ver... Pues no. Voy muy mal. Porque es... Realmente es hacia arriba. Hay un evento público. Cerca. Vale. Creo que está bastante cerca de esa zona. Vale. ¿Por aquí tal vez? ¿Por aquí tal vez? Mejor. Mucho mejor. Vamos. ¿Dónde va a parar? Aquí abajo. Y hay un evento público... Ahí. Que no sé realmente cuánto le queda. No sé qué hay que hacer. Va gente a hacerlo. Si hay gente a hacerlo... Voy. Si no... No. Nada. Paso. Parece ser que los caídos traen una perforadora... Vale. La perforadora del hume... Estad atentos. Ya he hecho varios. Y es... Ahí dentro. ¿Qué es esta nave caída aquí? Ah. Es un... Es un... Tanque. ¿Y qué hay que hacer aquí? Pues no lo sé. Extracción de lumen. Dios. Me da ganas de ir. Pero es que... No sé. No parece que vaya mucha gente allí. ¿No? O va a la peña. 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 Va a uno. Nada. Nosotros vamos a la campaña. Es aquí dentro. Justamente aquí. Venganza. Misión principal. Es que tampoco parecía que fuera mucho movimiento. A ver. Realmente los eventos públicos... Visto uno. Vistos todos. Yo de momento los que he visto... En los diferentes planetas. Pues realmente... Hay diferentes pero... Se repiten. Quiero decir. Entonces... Bueno. Eso puedo hacerlo yo. A mi historia. Vean los estrelleros de la base de la Legión Roja. Cuenta con ella. Zabala. Una pregunta. Cuando le dijiste... Literalmente... Necesito... ¿A qué? Vaya grande. ¿Por casualidad echaste una lagrimita? O dos. Holiday... ¿Cuál es tu situación? Ese... Mira tío. Es que es nada. En serio. Es que es nada tío. Nos quedaba medio punto. Bien. Nos quedaba medio punto tío. Medio punto. Bueno. No voy a ponerme ahora mismo. Bien. No voy a ponerme ahora mismo a... Con el tema. O sí. ¿Qué demonios? Vale. Tenemos un punto de mejora. Fuera de combate. Inflige daño crítico a un enemigo. Romper sus escudos. Aumenta el alcance. Daño cuerpo a cuerpo. Vale. Código de la mole. Continuamos hacia los astilleros. Ey. Tranqui. Compi. Estupendo. Vamos a recargar. Alerta. Nos has traído un tanque. Hombre. Les has traído un tanque. Ja, ja, ja. Porque lo rompería si lo... Oh Dios. Oh Dios. ¿En serio tío? ¿Qué demonios me estás contando tío? Vale, es soltarlo. Entiendo. Madre que basto tío. Madre que basto. Tío, pero si esto está... Oh my god. Está rotísimo tío. Bueno, qué demonios. Esa es la idea, ¿no? Qué daño hace tío. Muy bien. Un impacto directo es bestial tío. Avísame si necesitas que te envíe otra de estas bellezas metálicas. Tengo más. Vale, supongo... No puedo no para mí ninguno y para ellos todos los que quieran. Muy bonito. Vale, supongo que será... Por aquí. Oh my god. Es que vaya reventada, hermanos. Vaya reventada. Vaya reventada. Bastísimo tío. Abajo con él. Bien, gracias. Vale, puede que nos permita... Sí, nos da la posibilidad de ir... Sí. Oh dios. A ver, puede que nos permita... Sí. Vale. Ya sabemos cómo va. Qué roto, tío. Hombre, le hacen daño también, eh. Las cositas como que pasan un impacto directo... Eso no hay quien lo pare, tío. Quiero decir, es... Es muy bestia. Aquí como nos dieron bastante duro... No creo que podamos abrirnos camino por esa puerta. Los controles de... Ah, vale, 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 vale. Tenemos que entrar aquí, me parece. Y sí, me parece. Hay que entrar aquí. Por cierto, habíamos conseguido alguna cosilla, ¿no? 155, 174... Ah, 152... Pero es que no me molan nada las escopetas. 52, 74, 55... Vamos a desmontar esto. Desmontamos esto. Vale. Vamos a bloquear esto. Vale, está bloqueado. No quiero perderlo, tío. No quiero perderlo. Vamos a bloquear, tío. Vamos a bloquear. Y tengo que mirar lo de las mejoras. Hay unos... Hay unos... Hay unos consumibles... Que hacen... Mejorar las armas y demás. Por cierto... Por cierto... Eh, vale. Oh my god. Vale, dejadme una cosa, eh. Eh... Vale. Esto supongo que será para los shaders. Moción de energía energética. Mira, son las modificaciones. Tengo que mirar cómo es el tema de los shaders, tío. ¿Sabéis? De vuelo a otro arma se puede tener... Aparece por defecto. Tengo que mirar el tema de los shaders y demás. Que yo no sé realmente cómo... Cómo va. Puede que a lo mejor a este arma no se lo pueda meter. Vale. Estoy buscando... Buscando... Aquí está. Voy, 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 voy. Vamos a coger uno nuevo. Aquí pedimos tanques como el que pide... No sé, ¿sabéis? Tal cual. ¡Oh my god! Vamos. Buenísima. Hombre, faltaría. Pues está comiendo poco aquí el amigo, ¿eh? Y yo, y yo, y yo. Y yo también. Sí, sí. Cuando te impactan, te impactan de narices, ¿eh? Que tengo que ir a coger otro. ¿En serio? Pues sí. Y ahí me pasé un poco de sobrado. Me pasé un pelín de sobrados, ¿eh? Dios mío, es que te dejan... Lo bueno es que te dejan unos segundos ahí. Un poco de tiempo para que... Para que pueda reaccionar. Puede que haya tanques más adelante. Seguramente. Seguramente. Pero bueno, por si acaso. ¿Qué es eso que tiene detrás? ¿Un dragón? Sí, parece un dragón. Mira, podría haber cogido ese vehículo para... ¿Qué tengo aquí detrás? ¿Qué haces tú por ahí detrás, Bobetón? Buenísimo. Buenísimo. Los misiles guiados son una gozada, tío. Mira lo que hay ahí. Mirad lo que hay por ahí. Esto no me lo dejo aquí, vamos. Un casco. Narva. Bien. ¿Ese casco cómo va? 175... 72. Un pelín peor. Puede que sea por aquí arriba. Qué mala leche tenéis, hombre. Qué mala leche tenéis. Madre, madre. Cantidad de explosiones y de todo por aquí. Cuidado, ¿eh? Uf. Un señor que me acaba de tirar, tío. Ese coloso. Bien. Eso nos permitirá cruzar. ¿Aquí? Sí. Vale, estupendo. Vamos a poder bajar de nuevo. Entonces, si no era para regalarme un tanque, ¿para qué los enviaste a buscarme? Tus... maniobras de combate de alto riesgo son efectivas, rentables y muy inspiradoras. Pues claro. Y con un tanque podrían ser mil veces más inspiradoras. ¿Cinco objetivos? Está recargando. Está recargando. Suerte que el de un disparo, quiero decir, el principal, recarga muy pronto. Relativamente rápido. Os juro que me acabo de poner nervioso, tío. Os juro que vi algo amarillo y pensé que era un engrama... Un engrama, tío. Era un pedazo de escenario que se estaba cayendo. Buenísima. 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 Vale. 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 Tres mil puntos, tío. De daño. Cuidadito, eh. Adiós, amigo. Y otro... Allí. Vamos. Abajo con él. Vale. No sé dónde está. Está ahí. Tampoco me hace mucha gracia. Vamos. Bien. Bien. Estáis dando... Vale. Ese engrama azul lo quiero, eh. Justamente... Vale. Mira, podemos eliminar... Trash. Bien. Podemos eliminar sus ataques. Vamos. Bien. Ahí como está, más alto, no llega a darnos. Bien. Eliminamos su ataque. Uf, qué daño hace. Adiós. Vamos, cáete. Genial. Avión engrama, me parece, por ahí, ¿no? Pues yo no me voy de aquí sin mi engrama, que lo sepáis. Me da absolutamente igual todo. No pienso irme sin mi engrama. A ver si merece la pena. Qué bonitos son, eh. No me digáis que no son... Son uno de los ítems más bonitos que vi yo nunca en un videojuego, tío. Es que son preciosos, tío. Pero preciosísimos. 74. Nah, de momento. Estamos ya... Necesitamos ya cositas de leyenda, ya, eh. Estamos ya en un nivel... Ah, que ya necesitamos cositas un poco más... Más top. Ya casi hemos salido de los túneles y nos acercamos al transportador. Bien. Lo único que se interpone entre tú y el Omnipotente es Tumus Inquebrantable. Tumus, uff. Es uno de los sanguinarios, los elegidos de Goul. La Legión Roja morirá por él. Vale, boss. ¿Por qué no les echas una mano con eso? Boss, 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 boss. Y se ha sumergido hasta una muerte europea. Vale. Vamos a cambiar. Oh, Dios. Protejan el transportador. Vale. Nosotros ahí disparando a la nave, tío. A los motores de la nave. Pero bueno, tienen los escudos activados. O sea que... Espera, ¿ves esos generadores? Tenemos que destruirlos para abordar. Vale. ¿Esos? ¿Son estos? Vamos. Muy bien. Vale. Sí son estos. Pero no sé cómo... Uff. Mustapadio. Aquí de peña. Muy bien. Lo que no sé... No creo que se pueda... Ah, vale. Es aquí. Entiendo. Es en esa zona. Vale, vale, vale. Tenemos que disparar en esa zona transparente. Vale. El otro está en la otra punta. ¿Lo veis, no? No sé si ir de forma directa. O sea, vamos. ¿Por qué no? Vale. Vale, tenemos que entrar un poco más. Por supuesto, para que nos salgan estos enemigos. Está hecho justamente para eso. Vale, vale. Vale, vale. Tranquilidad. Tranquilidad, compi. Me está disparando. Ah, vale. Me estás disparando tú. ¿Por qué no te caes? Gracias. Vamos. Estupendo. Segundo. Escudo desactivado, pero la nave va a despegar sin nosotros. No permitas que despegue. Un par de misiles por el tubo de escape y problema solucionado. Tubo de escape. Vale. Derriba el transportador de la región roja. ¡Oh, Dios! Eso no me mola nada, tío. Vamos. Aguanta. Bien. Ahí arriba. Ostras, ¿en serio? Vale. Bien. Genial. Bien hecho. Muy chula esta misión, ¿eh? Me gustó muchísimo, tío. Hablaré con Holiday sobre tu tanque. Me gustó muchísimo el tema de utilizar el blindado, ¿no? El tanque en esta misión. Sí, señor. Muy, muy chula. No sé por qué esta misión me recordó a Halo, ¿eh? Ya sabes que en Halo siempre suele haber misiones de este tipo, ¿no? Donde intercala misiones, por supuesto, de shooter clásico en primera persona. Y partes donde hay, pues, la utilización de vehículos, tanques y demás. Pues sí, me recordó en parte a... Me recordó en parte a Halo. Vale. Como veis, islas sumergidas. Tenemos por ahí... Dos minutos. Y tenemos otra misión. Sí. Estamos aquí. Y la tenemos ahí dentro, tío. La cubierta de asalto Equion. Incrementable. Islas sumergidas. Zona muerta. Europea. Vale, ¿qué os parece si vamos a echar una mano aquí a los colegas? ¿O queda... Está activa... Está activa o no queda todavía... No sé dónde es realmente. Está a tomar por el saco, me parece. Unos 140 metros. Podemos hacerla, si queréis, ¿eh? ¿Por qué no? Es que me parece que hay gente. Sí, sí, vamos. A ver, un tema del corpón. Nosotros con ellos. Vamos, 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 vamos. Vamos a echarlos de aquí. ¿Creen que podrán espiar en mi territorio? Bien. Estupendo. Reduce. Reduce. Evacuar. No, 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 no. Vale. ¿Nos permite ahora... A mí me... Sí, me permite que os trabote. Vale. Símbolo. No, 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 no. Estupendo. Vale, hay que eliminar a aquel. Ven aquí, guapetón. Cuidadito, ¿eh? Salimos fuera. Bien. Derrota al balus infiltrador. Adentro. No, 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 no. Vale, esta peña va bastante más tocha que yo, ¿eh? Joder, va bastante más tocha. Bueno, aquí estamos. Intentándolo. Cuanto menos. Nada, va muy tocho, va muy tocho. Muy tocho, muy tocho, muy tocho. Buenísima, tío. Buenísima. Genial. Vale. Volaría que dir algo guay. Vale. Castigo de la elección. Artefacto descubierto. Martillo derretido. Mira. Tenemos otra nueva... Para otra nueva subclase. Tenemos para otra nueva subclase. Un artefacto. Para una nueva subclase. Martillo derretido. Redica de titanes. Haciendo tus habilidades perdidas. Arrotando enemigos y luchando junto a otros guardianes en eventos públicos. Está roto y es irreparable. Pero por algún motivo este viejo martillo todavía sigue caliente al tacto. Su calidez resulta familiar. Molo. Sí, señor. Molo. 73. 96. Uf, mereció la pena, ¿eh? Algo más de aquí, ¿no? Vale. Nivel 18. Y si no recuerdo mal... Vamos a hacer una cosa. Vamos a recoger por aquí todo lo que pueda. Vamos a recargar. Vale. No creo que necesite nada más. Vale. Vamos a hacer otra cosa para cerrar el vídeo. Puede que esté metiendo la pata. Porque no lo recuerdo exactamente. Pero creo que si vamos a la tierra y vamos exactamente aquí, a Troslandia, creo que podemos hablar con Debrin y creo que con el nivel 18 de luz ya podía coger un engrama de leyenda que había conseguido. Creo. Creo. Vamos a verlo. Un segundo. Creo que... Vale. Alto público. Ya sabéis que es la forma de subir. Es las subclases. 70, 74, 33. Esto lo desmonto. Me están disparando, pero me da igual. Esto lo desmonto. Joder. Somos ya clase... Ya clase... Casi clase... Nivel... Perdón. Nivel 19. Creo que ahora me va a poder dar... Es que me parece que era con el nivel 18. A ver... Hablar... Ah, era nivel 20. Eso está muy bien. Ah... Nivel 20. Me callo. Juraría que era nivel 18, tío. Pues yo hubiera puesto que era a partir del nivel 18. No, no, no. Nivel 20. Hasta nivel 20, olvidaos de lo de... De los engramas de leyenda. Olvidaos. Vale. Pues nada. 193. Hombre, no estaría nada mal, eh. Vale. Y esto. Vale. Sí. Total. Realmente lo que es el lumen tampoco es que sea la locura. Vale. Vale. Estupendo. Bien. Pues nada. Mi gozo en un pozo. Pensaba... No sé por qué se me metió a la cabeza que era el nivel 18, pero no. Es nivel 20. O sea que hasta el nivel 20, olvidaos de nada de leyenda. Bueno, gente, pues me parece un momento espectacular, ¿no? Para dejar el capítulo de hoy. Como digo, un capítulo muy divertido. Utilización de vehículos, esa utilización de tanques. Y continuaremos, por supuesto, con la historia de nuestro Zidane, de nuestro guardián, en el próximo capítulo de este Destiny 2. Sin más, muchísimas gracias por estar ahí. Os invito a continuar la historia aquí en el canal. Y si os ha gustado el vídeo, que lo apoyéis con un buen like. Sin más, like y favoritos si os gustó, dislike si no os gustó, en comentarios o qué queráis. Y nos vemos de nuevo en Destiny 2. Un saludo para todos. Paz. Buenas.